Primer libro de Samuel capítulo 17 versículo 4 Primer libro de Samuel capítulo 17 versículo 4 Dice la palabra salió entonces del campamento de los filisteos Un paladín Goliat de Gat y medía casi 3 metros de altura Verso 8 y dio voces a los escuadrones de Israel Escoged entre vosotros un hombre alguien diga un hombre Que venga contra mí verso 11 oyendo Saúl y todo Israel Estas palabras del filisteo se turbaron y tuvieron gran miedo Verso 16 venía pues por la mañana y por la tarde durante 40 Días denme fuerte abrazo por la palabra hoy Sé que usted conoce esta palabra no quiero ser muy profundo Dentro de esto que usted ya sabe pero si quiero decir algo Muy importante todo problema se soluciona atendiéndolo Todo problema se soluciona dándole atención Goliat era un problema para Israel usted sabe la historia Era un gigante 3 metros de altura mínimo eso es demasiado Es casi el doble mío yo sé era fácil reconocer a Goliat al parmillo por ejemplo David su altura no era tan grande tampoco pero el punto a la larga es Que por 40 días este varón se paraba frente a Israel frente a lo mejor del ejército de Dios Provocaba a Israel y ninguno tenía el valor la gallardía o el honor de pararse Que tremendo cuando en una iglesia la peor tragedia que le puede pasar a una iglesia Iglesia es que en tiempos de provocación de confrontación de lucha los guerreros que son llamados a pararse Se vuelven temerosos se vuelven fríos se vuelven desinteresados se vuelven pasivos Se acomoda la situación y el temor los paraliza temor siempre va a haber de hecho valentía No es la ausencia de temor es haber vencido el miedo Que hace la diferencia entre un hombre común y hombre sobrenatural diga lo sobrenatural Tiene que ver con acelerar lo natural y en el fondo iglesia usted observa que todo este ejército Entre ellos su líder Saúl la palabra define que no había nadie por encima del hombro de Saúl Era alto era elegante tenía porte de guerrero pero a la hora de pelear nadie se paraba incluyendo Saúl Levánteme la mano en alto iglesia si hay algo que Dios nos ha llamado a hacerle a usted y a mí Hay que riar levánteme arriba su mano en alto usted no es cualquier cobarde y usted no cualquier persona Bien arriba tu mano si Dios te ha puesto en tu casa en tu familia es para que te pares Y cuando el diablo te provoca usted está listo para contrarrestar en el poder del nombre de Jesús Conqueme a alguien cerca usted le cambia esa cara de momia y sonría Pero hay algo que tiene que ser claro y es que usted es el hombre la mujer diseñada para pararse en su familia Y cuando el diablo se para contra usted usted se para contra y le dice tú no importa como venga contra mí Yo tengo el poder del nombre de Jesús Ezequiel 22 30 la palabra dice estoy buscando un hombre que se pare Una mujer que se pare entonces en el momento de la lucha en vez de pararnos mucho menos rendimos En un momento de la confrontación en vez de pararnos firme de mostrar de que estamos hechos Lo que hemos aprendido lo que hemos aplicado lo que conocemos en vez de sacar madurez Sacar el conocimiento de Dios más bien nos rajamos Tóqueme a alguien cerca de usted dígale usted es el culpable que se levante de su casa O se caiga a su casa dígamele a alguien cerca de usted usted es el culpable Sabe que dice en jueces 5 verso 16 Jueces 5 16 la palabra dice es una pregunta ¿Por qué permanecisteis entre las fogatas escuchando los silbidos para llamar a los rebaños? Pregunta ¿Por qué te hiciste loco en la fogata? Estabas calentándote en el fuego pero te hacías ser loco Dice en los distritos de Rubén hubieron grandes titubeos Iglesia no hay cosa más trágico que en una iglesia La mujer que conoce más de Dios se raja con el marido No hay cosa más trágico que el hombre que tiene mayor Madurez en la palabra se ahoga con su mujer Y una cosa más trágica que el padre la madre con autoridad Se rindan y caigan ante la confrontación del enemigo Levanten su mano en alto escúcheme siempre habrá confrontación No hay victorias y no hay batallas Escúcheme no hay victorias y no hay batallas No hay paso a otro nivel si no se pasa la prueba Si usted y yo no entendemos eso todo el tiempo Estaremos temblando siendo creyente llevado por cualquier circunstancia Sin confrontación sin pelear Quiero que me escuche no crea que por no meterse El diablo no se va a meter con usted Lo vuelvo a repetir se meta o no se mete usted en profundidad El diablo siempre se va a meter con tu casa Siempre va a tocar tus hijos Siempre va a querer volver tu matrimonio Ay no me meto en ayuno porque ahí si me atacan Ay no me meto porque ahí si me golpean Se meta o no usted está confrontado Y eso lo vemos en Israel Por eso mi tema hoy es diga sobre hombros de gigante Diga sobre hombros de gigante Dice la palabra que se levanta Bavit En el verso 17 Se levantó pues David de mañana Y llegó cuando el ejército salía en orden de batalla Verso 30 y 23 Y coliante el filisteo de Gath Salió de entre la fila de los filisteos Y habló escuche esto Las mismas palabras Lo único que esta vez las oyó David Dijo por 40 días la misma palabra Y nadie se incomodó Pero esta vez dice la palabra Iglesia el que está conectado está conectado Lo vuelvo a decir el que está conectado está conectado El que tiene fuego se le nota El que tiene pasión se le nota El que se le ha revelado la palabra se le nota Y entonces las mismas palabras que por 40 días Habían oídos estos valientes Esta vez el eco fue diferente Porque el oído que oyó esa palabra Entendió algo Ahora levante su mano en alto Cuando usted se le revela No hay circunstancia que lo pueda poner a temblar Está conmigo en la iglesia Cuando usted se le revela Se le revela Sencillo Y Goliath digo la misma palabra Solo que esta vez lo escuchó David Porque me hagan cerca Yo tengo el oído de David Aleluya Diga Dios me ha dado el oído de David Y también la pasión de David Y David le manda decir a Saúl Y dijo David a Saúl Verso 32 1 Samuel 17, 32 No desmaye el corazón de ninguno A causa de él Tu siervo irá Y peleará contra este filisteo Y Saúl le dice Note esto Tú no podrás ir contra aquel filisteo Porque tú eres muy joven Y él un hombre de guerra Ahora levante su mano en alto iglesia Cuando alguien pelea No importa la edad No se acuerda usted en el colegio En la escuela Que a veces el más pequeño Le pegaba al más grande Porque no es el tamaño Sino lo que porta dentro de ti Aleluya Y entonces en cuanto David Oye lo que dice el gigante Lo primero que dice es Díganle al rey Que llegó el que va a echarse Ese gigante Levante tu mano en alto Cuando se revela Se te revela Cuando tienes el oído de Dios Tienes el oído de Dios Y mire que maravilloso es su iglesia Porque la palabra dice Que aunque el rey ofrecía tierras La hija de él Y excepción de impuesto Ninguno de los guerreros se levantó David no escuchó ninguna propaganda David no escuchó ninguna propuesta financiera Pero estaba listo para defender Al Dios del cielo Levanta tu mano en alto Yo oro que usted tenga la misma pasión El mismo celo que sintió David Que usted y yo tengamos la misma pasión El mismo celo que sintió David Él no estaba peleando contra Goliat Por una riqueza Él no estaba peleando contra Goliat Por la hija del rey De hecho jamás le interesó la hija del rey Tampoco estaba peleando para ahorrarse impuestos Él lo que le hizo despertarse para pelear Es su celo por Dios Levanta tus manos en alto Dile Padre pon el mismo celo La misma pasión Dígalo fuerte de David en mi corazón Alguien aquí tiene sed de Dios Alguien aquí ama la presencia de Dios Aleluya Y ese celo La iglesia hoy necesita Cuando los líderes iglesia están conectados Y enfocados Dios siempre los va a honrar Aún por amor a su nombre El problema es cuando usted y yo como hombres Y mujeres de Dios no estamos enfocados La pasión que le movía David Es la pasión que la iglesia necesita Hoy en día Dice la palabra en 1 Corintios 1 27 Mire que poderoso Mano en alto iglesia Y es que para avergonzar a los sabios Dios ha escogido A los que el mundo tiene por tontos Y para avergonzar a los fuertes Ha escogido A los que el mundo tiene por débiles Mano en alto escúcheme O sea Dios para avergonzar a los fuertes Agarra al débil Para avergonzar al gordo Agarra al flaco Para avergonzar al guapo Agarra al feo Para avergonzar al alto Agarra al chaparro Y para avergonzar al estudioso Al filósofo Agarra al que no sabe nada Ay iglesia Me acuerdo el día Que yo me iba a graduar Como ingeniero Me envían 3 meses de práctica A la montaña Soy ingeniero forestal Y cuando yo voy a la montaña Como ingeniero Así me decían los hombres arriba Hola ingeniero Bienvenido Y el primer día Casi me paro una barba amarilla Y le hace al campesino Cuidadito ingeniero Y le vuelvo la cabeza A la barba amarilla Por eso es que la gente No podía entender Como un pequeño Como David Tendía el valor De pararse Frente a un gigante ¿Sabe por qué iglesia? Porque generalmente La gente que más sabe De Biblia Es la que menos le sirve A Dios La gente que más Conoce la palabra Es la gente más Bloqueada de la palabra Y el que más sabe Intercesión Es el que menos intercede A la hora del conflicto Se le ablandan las canillas Tóqueme tres personas No lo dicen para ustedes Pero ustedes se lo dicen Cosa más tremenda Iglesia El que más sabe De la guerra espiritual A la hora de la guerra Ay patita ¿Para qué te quiero? ¿Me está escuchando La iglesia? Y es que Dios Para avergonzar A los fuertes Agarra a los débiles Dice a su vecino Ponte en las pilas Aleluya Aleluya Para avergonzar Al grande Usa al chiquito Para avergonzar Al inteligente Usa al que no sabe nada No subestime usted El frasco pequeño Y David le manda Decir al Rey Hay uno Que está dispuesto A pelear Ni por tu hija Ni por la riqueza Ni por los impuestos Levanta tu mano En alta iglesia Dile padre Dame esa pasión Cuando tu interés Es servir a Dios Solamente Es que el nombre De Dios Se ha levantado Ah que linda casa Le pertenece a él Que lindo su carro Él me lo prestó Él me lo regaló Wow que gran empresa Soy su administradora Solamente Él es el dueño De todo A él le aplació Ay que niños Tan lindos Eh son de A él le pertenecen Aleluya Eso es tener La pasión De David Y note esto Cuando escucha El mensaje Saúl dice Tú no podrás Con él Hace mucho Entendí iglesia Que no es El puño No es la capacidad No es lo que tengo En la cuenta De banco Es el favor De Dios Sobre una vida Aleluya Y el punto es Que cuando Aparece en escena David Sabes que dice La palabra En el verso 34 David le respondió Alguien diga Fuerte conmigo Pasión Alguien diga Fuerte conmigo Pasión Alguien grite Pasión Dice esta palabra Tu siervo Era pastor De las ovejas Era o es Todavía es Pero aún Escúcheme Si usted no llama Las cosas Que no son Como si fuesen Entonces usted Todo el tiempo Va a estar En lo mismo De siempre Ay yo quería Ay yo Sueño Ay yo quiero Diga Era pastor De las ovejas Y cuando venía Un león Un oso Y tomaba Algún cordero De la manada Verso 35 Salía yo Tras él Lo hería Lo libraba De su boca Y lo mataba Le hago una pregunta Usted se metería Detrás de un león O de un oso A quitar la oveja Levanta mano Los líderes Ese es el tipo De liderazgo Que la iglesia Necesita Cuando el diablo Te quiere quitar Un hijo De tu casa Usted le dice Al diablo Te sales de mi casa Diablo desgraciado Tú no tienes La gracia de Dios Yo sí tengo La gracia de Dios Aleluya Está conmigo La iglesia hoy Cuando alguien Quiere tocar a tu Sigo Usted dice A mí Mis hijos No me los tocas El líder Cuando alguien Toca un discípulo Tuyo Usted dice A mí Mis discípulos No me los tocas Está conmigo La iglesia hoy Está conmigo La iglesia hoy No es que él Quiere dejarse tocar Que lo deje tocar Es otra cosa El punto iglesia Es Tiene que haber Un celo Una pasión La iglesia Necesita volver Al celo La pasión Por las cosas Espirituales Amar las almas Amar los perdidos Tener compasión Por los que perecen David no demuestra El verdadero liderazgo Cuando alguien Me toca una oveja Dice Yo corro Tras el oso Tras el león Oiga Oiga esto Lo hiero Lo libro De su boca Y lo mato Diga lo mato Por supuesto Está hablando De osos Y leones Pero me impresiona Esto Dice el verso 35 Salía yo Tras el Y lo hería Y lo libraba De su boca Y lo mataba Verso 36 Fue ese león Fue ese oso Tu siervo Lo mataba Y este filisteo Oiga esto Incircunciso La palabra Incircunciso Quiere decir Que no tiene Pacto El pacto De Dios Con Israel Era que Todo varón Se circuncidaba Los ocho días Ahora escuche Eso con atención Dice el Este incircunciso Con el Dios De los cielos Aleluya El amor Por él Nos tiene que mover Iglesia La pasión Por él Nos tiene que mover Está diciendo Yo si tengo pacto Él no tiene pacto Por tanto iglesia Te tiene que ir bien Te tiene que ir bien Diga tengo pacto Aleluya Este será como uno De ellos Porque ha provocado Al ejército Del Dios viviente Verso 37 Me gusta esto Añadió David A Jehová Que me ha librado De las garras Del león Y del oso Él también Me librará De la mano De este filisteo Ahora mano en alto Iglesia Mientras haya alguien Que se pare firme Que pelee Que declare Las tinieblas Jamás Podrán Prevalecer Mano en alto Iglesia Mientras hay un hombre En una casa Una mujer En una casa Una muchacha En una casa Un muchacho Que se pare Aunque toda tu familia Nos sirva a Dios Las tinieblas No van a prevalecer ¿Por qué? Porque usted Yo peleamos Sobre hombros De nuestro poderoso Gigante El Dios de los cielos Pero si hay algo Que Dios necesita Hoy más que nunca Es que usted se pare Siempre habrán Miles de razones Para no pelear Para rendirse Para no seguir adelante Pero nuestra seguridad Está en el Dios Que nos llamó Y usted Y el Señor Yo y el Señor Somos mayoría Levanta tu mano en alto Dí por el amigo El Señor y yo Somos mayoría Diga a su vecino El Señor y yo Somos mayoría Alguien grite El Señor y yo Somos mayoría En el Salmo 27 El salmista decía Unos cuentan Con sus carros De guerra Otros cuentan Con sus caballos Levante el puño En alto Y le decía Pero nosotros Confiamos Con el Señor Nuestro Dios No es mi cuenta De banco No es mi capacidad No es mi cartera De clientes No es mi habilidad Para hacer las cosas Diga yo cuento Con el Señor Mi Dios Levante el puño En alto Que se oiga fuerte En tu espíritu Diga yo cuento Con el Señor Mi Dios Dígalo más fuerte Yo cuento Con el Señor Mi Dios Escucha iglesia Los desafíos De ayer Nos han preparado Para los de hoy Y de mañana Que ninguna Circunstancia Escucha iglesia Ninguna murmuración Ningún Desánimo Ninguna tentación Ninguna aflicción O gigante Te pueda detener Diga el Señor Y yo Somos Mayoría Dígalo más fuerte El Señor Y yo Somos Mayoría ¿Sabe qué le dijo Saúl? Que el Señor Este contigo No contaba Con nadie más Nadie más Apareció En 40 días Ni el mismo Todos tenían 10 Míreme 10 razones Poderosas Para no Pelear Está viendo Acérqueme la toma Míreme 10 razones Poderosas Para no pelear Es que El que no tiene Pasión No tiene pasión Ni en el matrimonio Ni en el liderazgo Ni en ninguna área Se necesita Pasión Diga pasión Que es la palabra Pasión Es tener a Dios Dentro de ti El que tiene a Dios Dentro de sí Nada lo detiene Puertas se cierran Él sabe que otra Se va a abrir Caminos se cierran Él sabe que Dios Habrá nuevos caminos Entonces la pasión Iglesia Es lo que muchos Hemos perdido En la iglesia Y a David Le sobraba Verso 42 Dice 1 Samuel 17 Verso 42 Y cuando el filisteo Miró a David Le tuvo en poco Porque era muchacho Rubio Y de hermoso parecer Escúcheme El hombre común La mujer común Dice Ay como dijo Saúl O sea Atribuyen Una palabra De un hombre Para ellos mismos Desactivarse Bien me dijo Mi mamá Que no me iba a ir bien O sea Es cierto Que el consejo De una madre Es poderoso Y si usted es rebelde Y tu madre te dice Algo te va a ir mal Está conmigo La iglesia Pero muchas veces Hay personas Matonas de sueños Hay gente Que te mata el sueño Y usted dice Y por qué tan largo Congregarse Usted aquí nomás Quédese Y por qué usted Entonces la gente Empieza a matar Tu sueño Para que usted No se levante Se suba al bus Tome su carro Y venga a congregarse Al punto es Exactamente Como Saúl Le dijo a David Así pasó Porque lo primero Que sucedió Es que Goliat lo vio Demasiado pequeño Pero ahí está La victoria nuestra Aleluya Diga a su vecino Que bueno Que no esperan Nada bueno De nosotros Aleluya Diga a su vecina Que bueno Que no esperan Nada bueno De nosotros Porque ahí está El poder De Dios Manifiesto Dice la palabra Que él da Gracias A lo humilde Aleluya Que bueno Que bueno Ayer estaba Una conferencia Yo por ahí Y una vez Invitaba Cuando me vio El día viernes Me dijo Mucho gusto Y me dice Cuando me vio Pensaba que yo Era uno de los servidores Y está bien Porque me miro Que era servidor Aló Pero cuando me vio Predicando El siguiente día Dijo Wow Estaba con un violento Al pari Ni me daba cuenta Está conmigo La iglesia Hoy El punto Es que bueno Que la gente Lo vea Usted dice Este no mata Ni siquiera Cucarachas Y cuando te ven En acción Dicen Este no solamente Mata cucarachas Y ratas También manda Osos Y leones Y mata gigantes Alguien Diga a su vecino Yo soy un mata gigante Aleluya Esto es poderoso Iglesia Que bueno Que no espera Nada bueno De usted Que bueno Que la gente Nos ve Y dice Quien sabe Que este se levante Mano arriba Y entonces Lo tuvo en poco Y dijo a David Soy yo perro Para que vengas A mí con palos Y maldico Verso 43 Y maldico A David Por su Dios Levanta la mano Iglesia Escúchame atención Por favor No hay nada Que te pueda Maldecir Te lo vuelvo A repetir No hay nada Que te pueda Maldecir El que tiene La bendición De Dios No hay forma Que te puedan Maldecir Un día Alguien me dijo Pastor Allá afuera De su casa Echaron sal Y dije yo Bendito sea Dios Que aquel que echó La sal Ignorantemente No sabe Que está preservando El pacto Que ya firmé En mi casa Escuche Mi iglesia Tóqueme Alguien cerca Yo tengo pacto Aleluya Con el Dios Del cielo Ah no me cree Pregúntele a Balaam Le habían pagado Para amanecer Israel Iba con la plata A la montaña Al decir Israel De parte de Balak Escúcheme Y cuando se paraba Balaam Frente a Israel Allá Con sus carros Con sus ovejas Dios le retorcía La lengua Y en vez de Maldecir a Israel Lo bendecía Levanta tu mano En alto Dice la palabra Contra los hijos De Dios No hay agüero Contra los hijos De Dios No hay ruda Que te bañe Que te va a cambiar Solamente la sangre De Cristo Jesús Te limpia Te bendice Te redime Te levanta Y te prospera El peor error Que puede hacer El enemigo Es tratar de maldecirte Levanta tu mano En alto Dice la palabra Te voy a soltar Esta palabra Iglesia Está listo Dice la palabra Que la maldición Alcanza Hasta la cuarta Generación Cuando alguien Te suelta Una maldición Levanta la mano En alto Lo que sucede Es la otra palabra Que la Biblia Dice Que los que lo honran A él La bendición Llega hasta Mil generaciones Mano en alto Te la suelto Mano en alto Te la suelto Cuando alguien Trate de hablar Mal de ti Hay mil bendiciones Que empujan Las cuatro Pullitas Que te quieren Empujar A ti ¿Me entendió? Vuelvo a repetirlo Mano en la leche En alto Cuando alguien Trata de hablar Mal de ti Maldecirte Dice Dice que la maldición Alcanza Hasta Tercera Y cuarta Generación Pero cuando Estás cubierto En el poder De una sangre Cuando alguien Habla mal De ti Por envidia Por celo Porque no Te conocen Cuando ellos Hablan mal De ti Ay eso Porque le va Tan bien Yo lo maldigo ¿Sabe qué pasa? Que como la bendición Dura hasta Mil generaciones Cuando él Te maldice Las mil Bendiciones Que vienen Sobre ti Hacen que las Cuatro De ellas No sean nada Alguien lo cree Conmigo hoy Aleluya Toca tres Personas Cerca de usted Dígale Estás mil Veces Bendecido Alguien grite Estás mil Veces Bendecido Le hago Una pregunta Le hago Una pregunta Si anda mil Empires En la cartera Y pierde Cuatro A usted le Preocupa Le hago Una pregunta Si anda mil Empires En la cartera Y pierde Cuatro A usted Le preocupa Otra vez Anda mil Dólares En la cartera Y se le Pierden cuatro Dólares A usted Le preocupa A mí No ando Mil Entonces Levanta Tu mano En alto Toca Toca Alguien Cerca Dígale Dígale Él Nos ha Bendecido Y contra Los hijos De Dios No hay Agüero Te pueden Tirar Sal Te pueden Tirar Lo que Quieran Cualquier Pichico Que se Levante Contra Ti No prevalecerá Isaías 54 Dice la palabra Por un camino Vendrán Contra Ti Y por Si este Camino Se irán Huyendo La palabra Dice Que no hay Manera Que te Puedan Maldecir Levanten Su mano En alto Bien Arriba Tu mano Arriba Tu mano Yo siento A Cristo Aquí Hoy Aleluya El peor Error Que pudo Hacer Goliad Fue Maldecir A David Ahí empezó Su derrota Levanta La mano En alto Cada vez Que el enemigo Te quiere Parar Es su Peor Error Se quiere Meter Con tu Familia Y es El peor Error Que puede Hacer Porque Tu familia Está Marcada Para la Eternidad En bendición Y aunque Muchas veces A ella Tribulación Y aunque Muchas veces A ella Escasez Por un Momento Alguien Diga Mi Victoria Es eterna Porque Tu problema Es temporal Goliat Es temporal Alguien Diga Su vecino Estoy Sobre Hombros De Gigantes Aleluya Alguien Diga Estoy Sobre Hombros De Gigantes Lo Que nunca Vio Goliat Escúchame Lo Que nunca Vio Goliat Es Que David No Estaba Solo Él Estaba Solo Los Hombros De Su Dios Aleluya Ahora Mándole Echen Alto Escucha Esto Escucha Esto Escucha Esto Jesús Dijo En Lucas 10 19 Mándole En Alto Aquí Te Habló Y potestad De Ollar Serpienes Escorpiones Y Sobre Toda Fuerza Toda Fuerza Toda Toda Fuerza De Enemigo Y Nada Te Dañar David Lo Sabía Iglesia Mano En Alto Mano En Alto Verso 45 No es Lo que La Vida Dice No es Lo que Tu Cuenta De Banco Dice No es Lo que La Gente Dice No es Lo que Tu vecino Dice No es Lo que Tu Suegra Dice No es Lo que Tu Nuera Dice Mano En Alto Es Lo que Dios Ha Dicho Es Cada Palara Que Dios Te Hablado Levanta Mano En Alto Escúchame Aleluya Entonces Dijo David Al Filisteo Mano En Alto Léelo Vamos Tú Vienes A Mi Fuerte Los Que Me Por Televisión Los Que Me Escuchan Por La Radio La Iglesia Diga Fuerte Tú Vienes A Mi Con Espada Con Lanza Con Jabalina Grítalo Mas Yo Vengo A Ti Alguien Díelo Fuerte Mas Yo Vengo A Ti La Última Díelo Fuerte Mas Yo Vengo A Ti Grítalo En En El Nombre De Jehová De Los Ejércitos Mano En Alto Iglesia Mano En Alto Iglesia Verso 46 Y Él Te Entregará Hoy En Mi Mano Y Yo Te Venceré Escuchen Las Palabras Aló Se Quedó Con Ellos Y Se Quedó Allí Cada Palabra Que Te Sueltan Tú Suelta La Palabra Que Dios Te Ha Hablado Está Difícil La Cosa Usted Dice Me Va A Ir Bien La Gente Dice La Cosa Está Empeorando Usted Dice Cada Día Mejora Para Bien Aleluya Cada Día Debo Menos Cada Día Me Veo Más Hermoso Es Más Estoy Tan Bendecido Que Hasta He Subido 20 Libras A Muchos Les Preocupa Subir 20 Libras Usted Se Preocupa Cuando Su Cuenta De Banco Crece Usted Se Preocupa Cuando Su Clientela Crece Alguien Le Preocupa Aquí Cuando Crece Su Clientela El Problema Que Usted Está Viendo En La Forma Equivocada Por Ejemplo Dicen Que La Persona Que Pesa 200 Libras En La Tierra Pesa 80 Libras En Marte Usted No Está Gordo Está En El Planeta Equivocado A La Iglesia Me Entendió Me Entendió Levante Su Man En Alto Dicen Que Las Cosas Que Aquí Pesan 200 En Marte Pesan 80 Usted No Está Gorda Usted Está En El Planeta Equivocado La Ventaja Que En El Cielo Va A Pesar Menos De 60 Levanta Levanta La Mano En Alto Y Yo Vengo No Grita Fuerte Yo Vengo En El Nombre De Jehová De Los Ejércitos Y Mire Como Él Da La Gloria A Dios Él Te Entregará Hoy En Mi Mano Y Yo Te Venceré Y Te Cortaré La Cabeza No Es Lo Que Dicen Las Noticias Deje De Ver Tanto Facebook Deje De Ver Tantas Noticias Equivocada En La Televisión Oiga Empieza A Leer La Palabra De Dios La Palabra Vida La Palabra Es Medicina La Palabra Salud Y Yo Te Venceré Y Te Cortaré La Cabeza Y Daré Los Cuerpos De Los Filisteos A Las A Del Y Toda La Tierra Sabrá Y Toda La Tierra Sabrá Y Toda La Tierra Sabrá Note Como Él Apunta El Nombre De Dios Cada Vez Que Va A Cerrar La Oración Está Dando Gloria A Dios Quiere Que Tu Matrimonio Se Levanta A Tu Nivel Comienza A Darle La Gloria A Dios A Pesar Lo Que Está Pasando Quiere Que Tu Negocio Crezca Comienza A Ponerlo A Él En El Centro De Tu Empresa Deja De Quejarte Que Estás Cansado Cada Vez Que Te Cansas Por La Iglesia Te Cansas Por Liderazgo Pero Nunca Te Cansas Del Marío Que Tiene Mano En Al Iglesia Pon A Dios En El Centro De Tu Empresa Que Sea Dios El Centro De Tu Matrimonio Pon A Dios En La Frente De Tus Hijas De Tus Hijos Note En Lo Que Aquel Maldice Usted Cree Que David Dejó Que Lo Maldigera No David Ni Si Quiero Lo Escuchó Míreme Quiero Que Me Mire David Va Caminando Y También Goliat Pero Quiero Que Me Escuche Iglesia Es Que El Problem Muchos De Nosotros Es Es Que Escuchamos Demasiado Demasiada Noticia Equivocada Demasiada Red Social Demasiada Tontería David Tenía Identidad Identidad Hermano Es saber Quien Es Usted Es Quien Es Usted Para Donde Va Porque Dios Lo Puso En Esta Iglesia Ya No Buscando Respuesta En Otro Lado Usted Está Claro Para Que Lo Plantó En Este Lugar Está Amigo La Iglesia Es Saber Quien Es Usted En Dios Es Saber Que Dios Va Cumplir Lo Que Le Ha Prometido Es Saber Que Usted Tiene Lo Que Dios Dice Que Usted Tiene Es Que Usted Puede Hacer Lo Que Dios Dice Que Usted Puede Hacer Usted Va Tener Lo Que Dios Ha Dicho Que Usted Va Tener Entonces Cuando Usted Tiene Identidad Como David Usted Separa Firme En La Palabra Y Entiende Que Dios Le Ha Dado La Victoria Abra Subida Conmigo Corra Verso 48 Dice La Palabra Conmigo Y Cuando El Filisteo Se Levantó Para Ir Al Encuentro David David Se Dio Prisa Mire 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 Una Zancada De Goliat Eran Dos De David La Ventaja La Llevaba Goliat Una Zancada De Goliat Eran Apenas Dos De David Sin Embargo La Palabra Dice Levante Se Bueno En Ante Iglesia Que David Tenía Más Agilidad Que Goliat Y Esa 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 Ventaja Hoy Yo Tengo Una Palabra Para Alguien No Necesita Los Años Que Otra Tomado Para Ver La Bendición De Dios En Tu Vida No Ocupas Todos Los Meses Que Otros Han Tenido Para Ver La Bendición De Tu Trasa No Ocupas Todo El Es El Es Ver La Grasa De Dios Sobre Tu Vida Lo Que Necesitas Es Pararte Firme En La Brecha Y Declarar Su Bendición Sobre Ti Poner Tu Correrán Y No Se Fatigarán Se Levantarán Sobre Alas De Águila Alguien Póngase De Pie Abra Sus Brazos Conmigo Así Diga Yo Me Levanto Sobre Alas De Águila Y Se Dio Prisa Alguien Diga Se Dio Prisa Escucha Iglesia Hay Muchos A los Cuales Dios No Nos Puede Pedir Que Nos Demos Prisa Solo Tenemos Tres Velocidades Escucha Iglesia Lento Neutral Retroceso Hay Quien Solo Tiene Tres Velocidades Neutral Todo El Tiempo Están Neutral Ay No Me Meto O No Me Meto Aló Necesitas Hermanos Poner Velocidad Le mande Su mano En alto Iglesia Déjame Decirle Algo Rápidamente Escúcheme Lo sobrenatural Un hombre Una mujer Es sencillo Lo sobrenatural Es lo natural Acelerado Otra vez Lo Sobrenatural Es lo natural Acelerado Es que usted Ya no está Pensando A ver Si me tiro No me tiro Usted Lo hace La gente Que camina En lo Sobrenatural Es gente Que vive Pelea Sirve A Dios Trabaja Prospera Conquista De manera Acelerada David Enció Porque tuvo Prisa Dice la palabra Tengo Amigo Y cuando El filisteo Se levantó Para ir Al encuentro De David David Se dio Prisa Diga Se dio Prisa Porque Tres personas Cerca De usted Hay que Darse Prisa Sacúdalo Hay que Darse Prisa David Es de los Pocos Hombres En la Palabra Que tenía Aceleramiento David Fue de los Pocos Hombres Saqueo Por ejemplo Se dio Prisa Pero era Un impío La mayoría De cristianos En el mundo Eran Buenos Mundanos Pero en la iglesia Son malos Cristianos En el mundo Bailaban El baile Del perrito Y nadie Los sacaba De la fiesta Ellos Invitaban La cerveza Invitaban La ronda Y en la iglesia Se vuelven Ávaros Amargados Infelices Momias Como que usted Era un buen Bailarín Afuera Y Quiero mover El bote Me gusta Me gusta Y aquí Hermano Ni el pelo Mueve Como es posible Que usted Era buen Mundano Se acuerda Avispa Me pica La avispa Y usted Todos los navidades Bailaba la misma Aló Y piano Merengue Y usted Y piano Merengue Y piano Merengue Y va a la iglesia Y nada que mueve Del merengue Levante su mano En alta iglesia Como que usted En el mundo Tenía prisa Y en la iglesia Se ha vuelto Tortuga Ninja Diga su vecino No lo dicen Por usted Pero usted Se lo dice Una zancada De Goliat Eran dos O tres De David Sin embargo El que tiene Pasión Se le nota El que tiene Pasión No ocupa Que lo empujen El que tiene Pasión Tiene celo De Dios En su interior Es una esposa Que le dice Al diablo Aquí no entras Porque no entras Es un hombre Que le dice El infierno Aquí las puertas Del infierno No van a prevalecer Porque estamos Agarrados Del Dios Que bendice Hermano Yo oro Iglesia Yo oro Yo oro Iglesia Que empecemos A acelerarnos En lo natural Que empecemos A poner a Dios En el centro Que dejemos Toda rebeldía Toda murmuración Toda dureza De corazón Y le digamos Señor Perdóname He estado siendo Demasiado lento Pasivo Con razón Los otros Ninguno se paró Estaban Desacelerados Iglesia Habían perdido La pasión Por muy valientes Que eran Habían perdido La pasión Escúcheme A Satanás Le encanta Una iglesia Desacelerada Una iglesia Pasiva Hombres Y mujeres Que no tienen Pasión Por las almas El enemigo Ama a esa esposa Que no se para A clamar Para hacer Cabeza Para sus hijos Para sus hijas Ese esposo Que no se para firme Ese líder Que hoy hace célula Mañana no hace célula Esta semana Y la otra no hace nada Te requiere prisa Alguien diga Me voy a dar prisa Alguien levante El puño Alguien diga Me voy a dar prisa Romanos 8 31 La palabra dice Si Dios es por nosotros ¿Quién? Contra nosotros Dice la palabra Entonces Metiendo su mano En la bolsa Tomó una piedra Y la tiró Con la onda E hirió al filisteo Y cayó Sobre su rostro En tierra Note Mientras los filisteos Miraban a su paladín Cayendo Todo el ejército De Israel También estaba Absorto Mira mi iglesia Levante su mano En alto Para Dios salvar Con uno O con muchos Es lo mismo Los soldados Judíos Israelitas Dijeron Es tan grande Ese varón Que nos va a aplastar Y David dijo Tiene una frente Tan grandota Que un semillazo Y me lo bajo Mano en alto Iglesia Los filisteos Decían Wow Da miedo Ese tipo Hasta como habla Y David dijo Habla tan bofo Que cuando Le zampe La piedra En la frente Ni va a saber Por donde Le va a entrar Deja que Te la zampe Está conmigo La iglesia Hoy Alguien diga Visión Alguien grite Pasión Tiene que arder El corazón Por las cosas Que hace el corazón De Dios Arda Tiene que arder Nuestra alma Por las cosas Que hace el corazón De Dios Arda También Estamos Sobre hombros De gigante Iglesia Está sobre hombros De gigante Iglesia Dios te ha puesto Sobre sus hombros Para darte la victoria En cualquier Área que sea Financiera Familiar Empresarial Él está contigo Y me gusta esto Dice la palabra Y metiendo su mano En la bolsa Tomó una piedra Y la tiró con la onda Y la tiró al filisteo Y cayó Sobre su rostro En tierra Entonces verso 51 Corrió David Y se puso Sobre el filisteo Y tomando la espada De él Lo acabó De matar Esto es poderoso Iglesia Y cuando los filisteos Vieron a su paladín Muerto Huyeron Levanta la mano En alto Aquí termino yo Alguien diga Pasión Y tomó La cabeza Del filisteo Y la trajo A Jerusalén Pero las armas De él Las puso En su tienda Míreme Míreme De Gaza Que es la frontera En Israel Algún día Usted pronto Va a ir conmigo A Israel Dígame En iglesia Quiero que mire Por favor Este es el mapa De Israel Más o menos Míreme Míreme Aquí es la franja De Gaza Diga Gaza Que era tierra De los filisteos Más o menos Para llegar Llegar A su pueblo Para unos 4 a 5 días Diga 4 a 5 días Para llegar a Jerusalén Unos 6 días Dice la palabra Que este brother Tomó la cabeza Del filisteo Míreme Míreme Porque entre más grande Es tu problema Más grande Es tu victoria Entre más grande Es la opresión Más grande Es la bendición Pero quiero que me mire Hoy En tiempos Que no había Facebook Que no había Redes sociales Que no había Radio Ni televisión Como no iban A saber Las viejas Que el tipo Era un matón Del reino Cuando empezó A pasar Por las aldeas El que por 40 días Había Atemorizado A Israel Se había Reído Del ejército De Israel Aquel muchachito Pequeño Pero matón Iglesia Para ser Para que ser Grande y patastón Mejor Pequeño Y matón Escucha Iglesia Para que Tanto Conocimiento Si no haces Nada Para que Tanta palabra Si no te mueve A hacer Nada No digo Que no ocupamos Palabras Se ocupa Todas las palabras Posibles Pero iglesia Mejor tres versículos Salvar almas Que saberse Toda la biblia Y ser un Petulante Arrogante Teólogo Que no hace Nada Míreme A medir A medir el pasaba Empezó a sonar Una canción Saúl mató A mil Y David A sus Diez mil Fue tan grande Fue tan grande el impacto Que ese día Que él agarra La cabeza De Goliat Y se la echa Aquí Jonatán El hijo Del rey Saúl Dice Que vio A David Y Saúl Cuando ve Eso Dijo Wow De quien Es hijo Ese Y alguien Le dijo Es el pequeñito De Isaí De Belén Dice la palabra Que en ese momento Jonatán A lo largo Su alma Se ligó A la de David Y conexiones Se levantaron La pasión Iglesia Trae los recursos La pasión Iglesia Trae la victoria La pasión Iglesia Hace que el enemigo Tiemble Y tu victoria Este segura